Sofía Reyes, he visto en tus redes sociales que has estado muy emocionada por este evento desde hace varios días. Desde hace varios días, desde hace muchos días ya. Oye, ¿qué me va a poner? Estoy de verdad muy emocionada, voy a estar cantando. Y voy a estar cantando mis dos sencillos pasados. Va a ser como una fiesta, también va a estar cantando Omi, que me parece algo increíble. Y nada, te cuento que yo estuve en los ensayos y el escenario está espectacular. Y también te emocionan las tendencias de primavera-verano. Claro que sí, claro que sí. Y no las he visto y hoy las voy a ver y estoy muy emocionada por ver qué es lo que va a estar en la pasarela.